8.40 Vamos hasta Nata Están santificando Bendiciendo a la mascota Santificará la fiesta dice el mandamiento Nata A ver Si señor como están La acaban de bendecir Al compañero Alexis Aveiro Truco Ay ese peñito Si se está llevando a cabo Lo que es la bendición De las mascotas Realmente que linda actividad Que colorido y que bonito Que la familia pueda traer a sus mascotas Para bendecir Aquí en el convento San Pío De Trinidad con el hermano Laercio Ferreira Hermano estamos en vivo para C9N Coméntenos hoy Hasta que hora se va a llevar a cabo Lo que es la bendición aquí de las mascotas Buenos días a todos Paz y bien Asimismo estamos con la bendición de mascotas En este día Consagrado a San Francisco de Asís Patrono de toda la obra creada de Dios Y estamos entonces con la bendición Desde esta hora Por la mañana Hasta las 18 Desde 8 y 30 horas más o menos Así que les esperamos Traigan sus mascotas Para la bendición Un abrazo Paz y bien Muchísimas gracias Bueno ahí está Y siguen llegando las mascotas Señora Contame un poquitito Que está viviendo Excelente Y siguieron ahí en familia Llevar y bendecir la mascota Que me imaginó La alegría de la casa Sí totalmente Es una criatura más Excelente Muchas gracias Bueno vamos a hablar acá con 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 Pancho ¿Verdad? Con Pancho Buenos días Para CMT ¿Verdad? Sí Se nos ven Contame un poquitito ¿Cuántos años tiene Pancho? 38 años Dios mío Es mayor que yo Inclusive Sí Cada año lo suelen traer Para la bendición Nosotros venimos cada año Para la bendición ¿Verdad? ¿Cómo se le cuida a Pancho Para que viva tanto? Y él La verdad que Prácticamente Afuera sale Solante con mucha presencia ¿Verdad? Por el tema de los platos Y adentro En la cocina comedor Nosotros le ponemos Un alambre Y le ponemos su gancho Para que no esté Preso todo el tiempo ¿Verdad? ¿Y un loro así ¿Cuántos años vive? Aproximadamente Al uno dice 90 años Sí Y él tiene su registro Ahí en la En el Súper sano está él Él es súper sano Súper sano Y él Desayuna Leche con pan O a veces Chocolate con pan Sí A ver Sí, eso Y Pero sin azúcar O si no Edulcorante Tiene toda una guía Me imagino Tiene una guía Y Lo que está prohibido Es el perejil Ah, el perejil Perejil Ellos no tienen Que comer Porque comen perejil Y ellos mueren Entonces Por ejemplo ¿Qué por ejemplo Dice Pancho ¿Qué le enseñaron a decir? Él dice A veces Dice A mamá Siempre Mamá A mí me dice mamá A él le dice papá Le llama al perrito Le dice oro José Oro José Sí Cuando no le ve Ella pide socorro Y A mi hija Cuando Por ahí Se da cuenta Que no le miró Bien O no le saludó Bien Le dice doctora Le dice enojado Cuando él está enojado Le dice doctora O si no Le llama por su nombre Karina Muchísimas gracias Un gusto conocer a Pancho Para nosotros También es un placer Y también Es una alegría inmensa Venir En el santuario Del convento Chao Pancho Bueno ahí está entonces La bendición De los animales Que se lleva a cabo En esta jornada Aquí en Trinidad También compañeros Recordemos que se suele hacer Y siempre estamos también De la ciudad de Lambaré De los hermanos Franciscanos capuchinos Pero esta vez visitamos Aquí el convento De Trinidad Así que linda actividad Para traer a las mascotas Y bendecirlos también Que son siempre La alegría de la casa La parte de la familia siempre Parte de la familia fundamental Gracias Nata 8 de la mañana Con 44 minutos